Y un adagio popular, querer es poder. Luis quiere ser presidente. ¿Cómo piensa Luis llegar a ser presidente? Ya la gente dominicana en todo el país abrazó el cambio. Abrazó el cambio. Quieren un país diferente. Quieren menos delincuencia, más oportunidades de trabajo, comida barata. La gente quiere que haya una justicia independiente, que se pueda luchar contra la corrupción y que no existe impunidad. ¿Eso representa a Luis Abinader? Eso representamos nosotros. Eso representa el cambio, el cambio que está abrazando los dominicanos y dominicanas. ¿Feyo quiere cambiar o se cambió? ¿Cuál es la situación de Feyo suburbido respecto a la dominación? Nuestro partido ya habló sobre ese tema y seguirán los procesos normales. ¿Se considerará Feyo como un traidor, ya que supuestamente... El partido ya se pronunció y eso seguirá el proceso normal. ¿Qué dice? Lo mismo que dice el partido. ¿Qué dijo el partido? Está en la prensa. Está en la prensa y en primera plana. ¿Usted no le tiene miedo a nadie? ¿Eh? ¿No le tiene miedo a nadie? ¿A usted solamente? Lígame una pregunta, una respuesta. José Ramón Peralta dice que usted tiene un 25, que usted no llega a cazar los guantes ya con Danilo. Y Danilo dice que usted no va a pagar. El pueblo abrazó el cambio ya. El cambio que quiere la gente. El pueblo no va a reelegir la corrupción, no va a reelegir el alto costo de la vida, no va a reelegir el costo de los altos alimentos, no va a reelegir la delincuencia. El pueblo va a elegir el cambio. Y lo referente a la policía y referente al Poder Judicial, ¿qué piensa hacer Luis Abinader si llega a ser presidente? A luchar contra la delincuencia para tener un país seguro y una justicia verdaderamente independiente. Muchas gracias. Mensaje a los veganos. Que los veganos han abrazado el cambio y sigan abrazando el cambio. Gracias. 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 Gracias.